Os vamos a hablar de otra de las terapias biológicas más novedosas, el ortoquine o suero autólogo condicionado. El ortoquine o suero autólogo condicionado es una reciente terapia biológica. Es una evolución del famoso conocido plasma rico en plaquetas, con algunas ventajas específicas. Sin perder el efecto de reparación de los tejidos del plasma rico en plaquetas, el ortoquine tiene una ventaja principal añadida y es que se genera una molécula que bloquea el dolor en el tejido musculoesquelético o en el tejido conectivo, bloquea el mediador de la inflamación, con lo cual los pacientes sienten mucho menos dolor y hay una inflamación reducida, más controlada a la necesaria para la reparación tisular. ¿Cómo se obtiene el ortoquine? El ortoquine se obtiene también de la sangre del paciente, del tejido del paciente, por eso son terapias biológicas, terapias naturales, pero su proceso es más complejo. Se saca la sangre del paciente, toda de una vez para obtener al final el número de tubos de ortoquine necesarios para el tratamiento de la lesión específica del paciente y esa sangre se incuba durante ocho horas con unas perlas de cristal que generan una molécula que es la que va a bloquear el dolor o el receptor de dolor en la articulación con artrosis o en el tendón, con inflamación o con degeneración. Después de ocho horas se obtiene y se centrifuga, igual que si fuese el plasma rico en plaquetas y hay que conservarlo el ortoquine en una nevera y se descongela cada vez que se va a aplicar. Nosotros preferimos aplicarlo, lógicamente como todas las terapias biológicas, bajo control ecográfico para tener la máxima precisión y administrarlo justo en el sitio dañado y multiplicar sus efectos. El ortoquine, aunque se ha hecho un tratamiento al cual están recurriendo muchos atletas de élite como Kobe Bryant o algunos jugadores, muchos deportistas de élite, sobre todo en Estados Unidos no es un tratamiento exclusivo de estos superatletas, es un tratamiento disponible para los pacientes normales en muchas clínicas, para todos aquellos pacientes con problemas de artrosis o de lesiones tendinosas con unos excelentes resultados. ¿Cuál es su principal ventaja además de su efecto sobre el dolor y la inflamación frente al plasma rico en plaquetas? Que los efectos del ortoquine en ese 80% más de pacientes en que se mejoran de sus dolores, de su rigidez, de su limitación, son mucho más duraderos que el del plasma rico en plaquetas. Lo que se está viendo ya en infinidad de publicaciones, en nuestra experiencia clínica, es que los pacientes que responden al ortoquine obtienen mejorías que pueden durar dos o tres años, mucho más prolongadas en algunas indicaciones que con los conocidos factores de crecimiento. ¡Gracias!